Pues nada chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Ya han llegado los reyes bajos, ya han llegado los reyes bajos, caminitos de Belén. Que me gustan los detallitos, eso de abrir un paquete. Pues parece ser que este año he sido buenísima, buenísima, buenísima. Así que en un ratito os enseñaré todos los regalos que me han traído. Pero antes quiero que vengáis conmigo a un sitio que está muy cerquita, aquí en Benalmádena, y que es una pasada. Se trata del castillo Monumento Colomares, que sin duda es una fantasía hecha en piedra. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Habéis visto qué pasada? Pues solo cuesta dos euritos entrar. A la entrada nos dan el papelito que nos cuenta un poco la historia del castillo. Y está muy bien porque las partes están numeradas y nos va contando por número qué significa cada parte de la construcción. Nos va explicando todo cómo está construido y qué simbología o qué significa, o si hay algún escudo, pues qué sentido tiene ese escudo, o si hay algunos números, pues qué sentido tiene. También hemos visto una concha que nos explican que tiene más de cinco siglos. Esta concha es una concha enorme, grandísima. La verdad es que está muy chulo. Es un sitio muy bonito con unas vistas espectaculares y totalmente recomendable, chicos. Castillo Monumento Colomares en Benalmádena. Os pongo por la pantalla la dirección para, si os queréis acercar y echarle un ojito, porque de verdad que merece la pena. Y ahora sí, vamos con los regalitos. Pues a ver, me han traído a una colonia que me encanta, Massimo Duty in Black. Además viene con el tarrito para viaje y con una cremita que huele rica. Lo siguiente, vamos, una pasada, chicos. Es que me estaría oliendo todo el día, eh. Me han traído unas botas, tengo unas bastante parecidas, así que como me hacen falta unos zapatos tal vez las cambie, aún no lo tengo muy claro. Me han traído unos tenis para andar que además me hacían mucha falta porque los míos están realmente reventados. Mira qué chulos, además en morados, que es uno de mis colores favoritos. Los voy a estrenar esta noche que he quedado con un amparito para andar, a ver qué tal. Los reyes magos también me han traído moneditas de chocolate, ladrillos de estos de gominola, de golosina y un paquete grande de manem que esto se rumorea que es probable que no os lo pueda enseñar porque las malas lenguas dicen que ya me lo he comido y además de lo que me han traído los reyes, tengo unos amigos que son unos amorcetes todos y me han hecho algunos regalos por ejemplo Amparito me ha regalado unas hierbitas para los dolores de mi pata y de mi brazo, a ver que tal van también me ha cogido una cosa muy chula para organizarme con los vídeos y demás, es un calendario va así por meses tiene unos huequitos, cada mes tiene un diseño distinto Abril Aguas Mil que huevo, pues eso que más de una vez estando juntas pues le he comentado que he buscado algo así y fijaos que detallazo que me lo ha conseguido ella, Amparito aparte de esto también me ha regalado una cosa para los vídeos que siempre he bromeado con ello y me apetecía mucho tener y lo ha conseguido pero no os lo puedo decir ni os lo puedo enseñar porque va a ir en otro vídeo aparte y entonces claro, si os digo algo ahora os desvelo la sorpresa de ese vídeo en cuestión y eso no puede ser así que os quedáis con la intriga y ya lo veréis me consta que tengo por ahí 4 o 5 regalitos de mamigas que viven fuera de Málaga y demás que aún tengo por recoger o por recibir así que ya os iré informando de todo esto y mi dulce y sensual amigo Paco ha tenido un detallazo y me ha cogido una cosita que también tenía muchas ganas de tener y que voy a usar para todo Paco que seas consciente de ello y ese regalo es ¡WOW! hora del café prevenidos hora de dormir toma uno toma quince toma 525 y alguien la duerma por favor pues eso que me ha regalado una claqueta que es muy chula me encanta me encanta además venía así escrita con lo de Amparito Camp 3 y en 2016 la vida de Pitu y tal Paco que muchas gracias que eres una mosfete que además fijaos que me han regalado hasta la cajita de tizas que se ha terminado el vídeo pues eso chicos que tengo unos amigos que son una pasada que muchas gracias a todos por los ratitos que hemos pasado tan buenos estas navidades por los detallitos que habéis dado por... por todo chicos muchas gracias si os ha gustado ya sabéis por cierto ¿os han traído algo a vosotros estas navidades? dejádmelo en los comentarios y nada más chicos nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces un besito ¡Chao!